Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñe, soñe Con este día sin igual Venimos al futuro Hoy es fortaleza el grito sagrado Mi libertad, mi libertad, mi libertad Mem Pot brocaste, mi libertad Mi libertad, mi libertad Y en el amor no contino Mi libertad, mi libertad Amén. Amén. Amén.